Lo cierto es que, ¿cuál ha sido el impacto de las vacaciones de julio en lo que hace a conectividad y a fluidez de tránsito aéreo? Bueno, ¿se acuerdan que previo a las vacaciones hacíamos notas con agentes turísticos porque entendíamos que iba a ser el boom? La salida de los uruguayos viajando y de paseo a los países que nos permiten entrar. Bueno, no fue tanto, después lo pudimos comprobar con los días, pero traemos los números porque sí fue importante para un aeropuerto de Carrasco que ha tenido movilidad casi nula, ¿no? Pasará, bueno, que se empieza a mover la cosa y el engranaje de la máquina empieza a funcionar. Reje algunos números para poderlo graficar, para poderles contar a ustedes realmente de qué hablamos cuando hablamos de movimiento. Bueno, durante la primera semana de vacaciones, que son los días donde los uruguayos parten para pasar las dos semanas de vacaciones de julio, o sea, entre el 26 de junio y el 1 de julio salieron de Uruguay unas 4.000 personas aproximadamente, según datos de la Dirección de Migraciones. Y de ellas, unas 2.700 se fueron por el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Esta es información que nos aportan fuentes justamente ahí del aeropuerto. Es una cifra importante que demuestra un mayor interés de las personas en viajar al exterior, incentivadas, por supuesto, por la vacunación y por las mejores cifras de COVID-19, porque además algunos países ya nos comenzaron a abrir sus puertas. Aún no hay un balance, vos me preguntabas hoy, Clau, bueno, ¿qué balance hacen ellos en comparativa y demás? Bueno, aún no hay un balance sobre las dos semanas, pero sí podemos afirmar, según estas fuentes que charlábamos del aeropuerto de Carrasco, que hay un aumento importante en comparación con las vacaciones de invierno del 2020, donde se acuerdan que transitábamos un momento complicado de COVID y donde además las restricciones eran bastante más severas, ¿no? Actualmente el nivel de actividad del aeropuerto es de 15% del que se tenía antes de la pandemia. O sea, solamente un 15% de ese 100% que se tenía es que están trabajando. Hay una motivación y se entiende que va a haber, según vayan pasando las semanas y pasando los meses, de una mayor actividad y que este 15% vaya creciendo. Pero bueno, podemos sacar como conclusión que unas 2.700 personas salieron del aeropuerto de Carrasco. Si esta cifra la llevamos a vacaciones de julio del año pasado, claro, que fue la nada. No tenemos, ya les digo, la comparativa, pero bueno, sabemos que fue importante el movimiento. Bueno, ¿cuáles fueron los destinos? Uno piensa, bueno, España que nos abrieron las puertas, salimos todos como unos desquiciados. Bueno, en realidad fueron Estados Unidos y el Caribe, ¿no? Más destinos de playa. Estos fueron los más elegidos para las vacaciones de julio. Y también la llegada de esta nueva aerolínea, Eastern Airlines, que inauguró una conexión directa entre Montevideo y Miami. Bueno, fue muy atractivo para los uruguayos y muchos eligieron Miami como destino. Y entre ellos este grupo de chicos que fue a Orlando. A Orlando, a Disney, exacto. Están entre los 2.700 que yo les contaba. Bueno, también hubo alta demanda de vuelos a Panamá para hacer conexión con otros destinos de Caribe. Y también Madrid fue un destino frecuente para los pasajeros. Pero ya les digo, Estados Unidos y el Caribe fueron los más elegidos. Porque bueno, salís del frío del invierno, de aquí del Uruguay, te vas a una playa a pasar bien. ¿Qué pasa con la conectividad aérea? Es todo un tema. Ya la conectividad aérea era un problema y el gobierno trabajaba para mejorar esto. Este gobierno antes de la pandemia y el gobierno anterior, por supuesto, también. Pero el tema de la pandemia pone más al desnudo este problema y lo hace más grande. Porque muchas aerolíneas dejaron de operar en el Uruguay. Y el problema de la conectividad aérea no es solo un problema del Uruguay, sino del mundo entero. Y actualmente hay unos 30 vuelos por semana. Depende, pero es más o menos el promedio. Y son 6 las aerolíneas que están operando en la actualidad. Tenemos a la TAM con 3 frecuencias semanales con destino a San Pablo y 2 a Santiago. A Copa con 12 frecuencias semanales a Panamá. Air Europa e Iberia con 1 y 3 frecuencias respectivamente hacia Madrid. Paraná Air con 7 frecuencias a Asunción. Y Eastern Airlines con 2 frecuencias semanales a Miami. Eso es lo que tenemos hoy en día, justamente los objetivos de las autoridades de presidencia y, por supuesto, del Ministerio de Turismo. Es que cada vez surjan más posibilidades de conectividad para que el Uruguay, digamos, no quede aislado. Tanto para salir como también para llegar a nuestro país, que no sea tan difícil. Y la terminal aérea cuenta con elementos tecnológicos y con capacidad humana para justamente hacer frente a todas las exigencias que tiene la pandemia. Imagínate que un aeropuerto es un lugar donde hay que tener mucho cuidado por el tránsito de personas porque se viene de otros países donde las situaciones son complejas. Entonces, lo que dicen desde el aeropuerto de Carrasco es que tienen todos los protocolos necesarios. Algunos de ellos, bueno, las genéricas, ¿no? Toma de temperatura corporal a todos los pasajeros. Se utilizan cascos inteligentes con tecnología para medir en tiempo real la temperatura de las áreas públicas. O sea, más allá de las personas, cuál es la temperatura y el nivel de densidad del CO2 que hablábamos también en los lugares comunes. También tienen un sistema automatizado de prevención y detección de aglomeraciones, ¿no? Porque a ver, capaz que no puede haber funcionarios en todo el área, pero sí tienen a través de cámaras que se detectan a través de, digamos, de focos de calor. Cuánta gente hay para si hay una aglomeración o muchas personas en un lugar solo irá a llamarles la atención. Y se monitorea también esto durante 24 horas. Y otra cosa importante también, porque saben ustedes que cuando las fronteras se puedan abrir, va a ser muy importante el tema del pasaporte verde. El tener el... El pase responsable. No, el pasaporte verde... El pase verde, perdón, claro. Para viajar. Pasaporte verde, pasaporte internacional que vamos a tener para poder viajar y para que puedan ingresar al Uruguay. Va a requerir también de los testeos de PCR, ¿no? Porque muchos se van a exigir. Bueno, hay un laboratorio de Adgen mismo allí en el aeropuerto de Carrasco y se permite en el momento tener, digamos, el resultado que te lo puedas hacer allí. Así que, nada, lo que me comentaban más pensando en el futuro, ¿no? Es que, bueno, se están preparando, tienen los protocolos y que esperan, como decía él, también el ministro Cardoso, que prontamente podamos abrir las fronteras y recibir mayor turismo. Se espera que eso se pueda dar en septiembre, ¿no? Respecto al temor de viajar, de algún modo esto rompió el hielo, ¿no? Claro. Para los que lo hicieron y para los que los vimos hacerlo, dijimos, bueno, más allá de esta situación puntual del grupo de jóvenes que fue a Disney, no se detectó de todos estos pasajeros una transmisión o traer un contagio al país, ¿no? De la Delta. De la Delta. Claro, hace poco estuve conversando con algunos operadores turísticos que lo que dicen ellos es, mirá, el mayor temor son esos viajes que tienen conectividad, ¿no? Me voy a tres países y que, claro, me voy a uno y no sé si el país al que tengo que volver o al que voy cambia las medidas y yo me quedo ahí como medio en un limbo. Ese es hoy en día el mayor temor. Por eso la gran mayoría de personas que viajan quedan en un destino, viajan en ciudades o es un destino de playa y se quedan allí disfrutando. No tanto esos viajes como se hacían muchas veces los que pueden a Europa de hacer tres países ya que te vas al viejo continente. Pero bueno, sí, los uruguayos se están animando a viajar y seguramente cuando continúen mejorando las condiciones sanitarias y cuando se habiliten mayores conectividad aérea y podamos abrir las fronteras vamos a tener más viajes. Sí, y después ya vendrán lo que se denomina el turismo de la vacuna, ¿no? Porque también eso puede ser como un polo de atracción para el verano uruguayo. Bueno, voy a traerle novedades la semana que viene en referencia a eso porque hay un equipo del Partido Colorado, específicamente en Cámara de Diputados, a raíz de la intención de una diputada de justamente incentivar el turismo de vacunas y aparentemente tendría el visto bueno de los operadores turísticos que, por supuesto, les viene bárbaro el hecho de ocupar hoteles, hacer traslados y demás con gente que venga al Uruguay como un polo de vacunación como puede ser Miami hoy en día. Es que seguro es más rápido, más corto y más barato para los argentinos, por ejemplo, que viajan a Miami a vacunarse, que bajen a Uruguay y cruzan el charco. Es obvio, tiene un atraso los argentinos que no logran ponerse a punto con los niveles de vacunación. Que se corten bien, ¿no? Con los cuidados necesarios ya que vienen. Sí, sería todo una cosa muy cuidada, no les quiero adelantar nada porque están preparando el protocolo, yo ya estuve conversando en ese sentido, les voy a contar la semana que viene, pero por ejemplo en Argentina ya están vacunando gente joven, pero recién la primera dosis. Se está hablando de una tercera dosis, entonces, bueno, capaz que el Uruguay puede ser una... Vacunas en Uruguay hay, ¿no? Stock, backup, existe. Hay que ver también... Primero hay que vacunar con la tercera, ¿no? Cubrir la tercera acá, ¿no? Porque eso es una decisión que se va a tomar inminentemente. Es decir, ya está claro en la comunidad científica que eso es un refuerzo al contagio y a que si te volvés a contagiar o te contagias por primera vez, no sea en estadios graves, ¿no?